Dale de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás Seguimos acá desde Pizza con Arte y bueno, aquí vamos a hablar hoy en La Semilla de Jesús de un tema muy pero muy delicado y es la relación de nuestros hijos entre parejas que no están juntas. Yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana ¿Se vale hacerle daño a nuestros hijos? Es justo que nuestros hijos paguen las consecuencias de las malas decisiones de nosotros como adultos. Yo creo que si usted es un adulto inteligente, pensante, una persona que realmente está bien en sus cabales, pues va a decir no fan y no se vale. Bueno, pues precisamente se da mucho entre las parejas que no están viviendo juntas, que por hacerle daño quizás la mamá, el papá, los hijos están de por medio, por hacerle daño el papá a la mamá, el daño es para aquel hijo, para aquella hija y yo creo que este es un muy buen día para reflexionar. Este es un día para entender que debemos de perdonar primeramente, debemos de tener comprensión, debemos de tener paciencia los unos por los otros y entender que nuestros hijos cuando vinieron al mundo no lo pidieron. Fue una responsabilidad que yo como adulto o como adulta lo asumí. Ahora, estando ellos acá en la tierra con nosotros, se merecen solamente ser felices. Así que si ustedes de esas personas que están separadas, como es mi caso, yo le motivo a usted en esta mañana para que no le haga daño a ese papá o a esa mamá. En el momento que usted venga la ira, que venga el enojo, que venga la desesperación, quizás porque aquella persona está haciendo algo que va a dañar a su hijo o va a dañar a su hija, perdone, perdone. Es el momento de perdonar. Hoy es el día para que usted deje toda la ira y todo el enojo que usted tiene por el papá o por la mamá de sus hijos y empiece a pensar en ellos como personitas que no tienen la culpa de las situaciones que nosotros como adultos hemos creado. Porque recuerde que yo creo mi entorno, yo voy a crear mi entorno, voy a crear mi situación. Así que mi reflexión para esta mañana de sábado es no se vale que nuestros hijos estén en medio de adultos que al día de hoy no se han preocupado por sanar sus emociones y le hacen daño a esos pequeños que son inocentes. Lleve la relación de sus hijos como Jesucristo lleva la relación con nosotros, como Dios lleva la relación con nosotros. perdone, suelte, comprenda, tenga paciencia por la otra persona. Que finalmente le voy a decir, si su relación de pareja no funcionó, en medio de usted y esa persona hay una gran bendición que son sus hijos. Y ellos no merecen estar en medio de un ambiente tenso, no merecen pasar escasez, no merecen pasar necesidad, no merecen pasar frustración o miedos o soledad porque usted simplemente quiere estar peleando con la otra persona. Yo le motivo hoy aquí desde Pizza con Arte diagonal a la pista de la rotonda de San Sebastián, 150 metros al oeste, a que perdone y suelte a esa persona. Y más bien, ¿sabe una cosa? Bendígala, bendígala mil veces y perdónela porque gracias a esa persona, usted hoy tiene sus hijos en la casa y por supuesto, gracias a Dios. Así que yo creo que a esas personas con las que nosotros tuvimos nuestros hijos y hoy no están con nosotros, lo que tenemos que hacer es bendecirlos porque gracias a ellos, yo por lo menos bendigo al papá de mi hija porque gracias a él, hoy yo tengo a mi princesa en la casa que me alegra todas las mañanas. Así que es tiempo de perdonar, es tiempo de soltar y si usted no tiene la fuerza para hacerlo por usted mismo, por usted misma, hágalo por sus hijos. Así que este es el mensaje para hoy en la semilla de Jesús y mañana vamos a hablar un poco sobre la relación con ellos, con los chicos. Ok, pero cómo nos ve Dios a nosotros, cómo nos ve ese padre a nosotros y cómo nosotros debemos de ver a nuestros hijos. Así que seguimos con más acá en su mañana con Fanny. Recuerde, perdone, suelte, libere y tranquilícense, por favor, por el bien de los pequeños. Ya volvemos. ¡Gracias!